Somos T13 Noticias y trabajamos para usted, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Alan Alfaro, Corina Ardón, Pablo Paniao y todo el equipo de T13 Noticias les damos la bienvenida. Hoy lunes ya iniciamos con la información, Corina. Así es, Pablo, y damos inicio al detalle de la información. Una bodega recicladora de plástico ardió en llamas y convirtió el lugar en un verdadero infierno. Los socorristas intentaron por varias horas sofocar las llamas y este lugar amenazó con prender en llamas nuevamente luego de sofocar. Las últimas horas han sido de mucho trabajo para los cuerpos de socorro. Un inmueble, ubicado en la 3ª avenida y 13 calle de la colonia Landívar, zona 7, Capitalina, se convirtió en infierno. El lugar funciona como fábrica de productos de plástico y tiene grandes bodegas de material para reciclar. Eso provocó que las llamas se expandieran rápidamente y se salieran de control. Los apagafuegos trabajaron de manera coordinada, pero pese al esfuerzo, las llamas arrasaron todo a su paso. Fue necesario utilizar miles de galones de agua, pero los esfuerzos parecían inútiles. El sol salió y la batalla continuaba en la zona 7. Fueron al menos 15 horas de trabajo arduo las que se necesitaron para sofocar el fuego y más tarde se reactivó. En un lugar como ese, hay muchos productos flamables y dificultan el trabajo. Después de sofocar las llamas, se procede al descombramiento e incluso, 24 horas después, la situación sigue siendo tensa en ese lugar. Afortunadamente no hablamos de personas muertas o heridas, pero las pérdidas económicas son importantes. Hay que pensar en la fuente de trabajo para muchas personas y, por supuesto, la contaminación que provocó el incendio en la fábrica que se convirtió en infierno. Continuamos con el tema y precisamente hablando del impacto al medio ambiente. Afortunadamente en esta empresa los papeles estaban en orden y el seguro vigente. En la recicladora se fabrican amueblados de sala, mesas y materiales a base de plásticos, incluyendo bolsas plásticas recicladas. Por ser una recicladora, en el lugar habían bolsas y envases plásticos de lo que se obtenía la materia prima y cada mes se contabilizaba 400 toneladas de plástico y bolsas de nylon. Ante el siniestro que causó una severa contaminación ambiental, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer detalles de la forma de operar y de los permisos de la recicladora. Según la cartera, la misma estaba en orden y en total legalidad para operar. Contaba con estudio de impacto ambiental, seguro y licencia vigente. No sabemos por qué fue el problema, ya ellos lo dirán, puede haber sido una falla industrial, un cortocircuito, etc. Cada vez que se hace una ampliación, pues se hacen los monitoreos correspondientes para la viabilidad ambiental de las empresas. Valga la redundancia, pues sean viables en este tema. Hasta el momento, por las condiciones del lugar, aún no se ha logrado establecer que pudo haber causado el incendio. Continuamos en el mismo contexto, pero ahora vamos a ir al interior de la República. Un mercado en el departamento de Xuchitepeque también se convirtió en sede del infierno y los apagafuegos debieron batallar durante muchas horas. Productos incinerados, paredes y techo manchadas de negro, agua regada en toda la planta superior y millones de quetzales en pérdidas es el resultado de un voraz incendio que acabó con 25 locales en el segundo nivel del mercado Río Bravo en Xuchitepeque. Todo inició a eso de las 5 de la madrugada, mientras los propietarios de los negocios aún dormían. Las causas reales del accidente aún son una pregunta y las autoridades intentan darle una respuesta científica y razonable. Muchos dicen que podría ser el resultado de un cortocircuito en el fluido eléctrico, pero la hipótesis debe confirmarse. Algunos vecinos del sector que observaron cómo salía humo del complejo por los encargados de alertar la emergencia a los cuerpos de socorro. Los apagafuegos se movilizaron rápidamente al lugar, pero las llamas ya habían hecho de las suyas. Los productos flamables en los locales provocaron que el fuego se expandiera con rapidez y convirtiera el lugar en un infierno. Ahora solo les queda iniciar de nuevo y encontrar la manera de conseguir dinero para volver a invertirlo o quedarse de brazos cruzados. Y el fuego parece que es el denominador común de las últimas horas. Presentamos detalles ahora de un autobús que prendió en llamas esta tarde en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. En cuestión de segundos, las llamas consumieron la parte delantera de esta unidad. Según el piloto, salió minutos antes de la central de Mayoreo y se dirigía a Villacanales con 15 pasajeros a bordo. Todo indica que las llamas iniciaron producto de un cortocircuito en el sistema eléctrico del automotor y afortunadamente, en este caso, no se habla de personas heridas. Preste mucha atención a esta nota porque usted podría ser uno de los mejores aliados de los incendios forestales. Una sola colilla de cigarro o un pedazo de vidrio podría convertir un bosque en un infierno. La situación climática en Guatemala está provocando temperaturas por encima de los 27 grados centígrados. El país enfrenta una ola de calor con una intensidad que toma mayor fuerza. Cuando se acerca esta temporada no solo se activan alertas de seguridad y emergencia, también por la cadena de incendios forestales. La resequedad de los suelos contribuyen a que una pequeña hectárea de bosque prenda en llamas y consuma grandes dimensiones de áreas verdes. El sistema de prevención y control de incendios forestales alertó que varios acontecimientos de esta naturaleza se registran en la capital y algunos departamentos del país como solo la Iquiché, por lo que solicitó que las instituciones involucradas en protección intervengan. La actividad humana también tiene culpabilidad en este tipo de fenómenos naturales. Por ejemplo, el mal control de las rozas para siembras o los cigarrillos que se lanzan por negligencia en áreas verdes, por lo que es importante tomar las precauciones debidas para evitar mayores incidentes. Bien, este es un caso importante, una noticia importante para el país, compañeros. Estamos ya en época de verano de manera oficial. Por supuesto, sabemos de que es mucha alegría, se viene la Semana Santa, muchas personas buscan las playas, pero también es importante tomar en cuenta la resequedad de los suelos debido a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y como lo decíamos en la nota anterior, increíblemente un pedazo de vidrio con la fuerza del sol al mediodía puede convertir o puede hacer la función de una lupa y rápidamente prende una chispa, prende una llama que finalmente se convierte en un infierno. Lo hemos visto en repetidas ocasiones, lo vimos el año pasado a inicios de este año, por ejemplo, en el departamento de Sololá, donde prácticamente se consumieron seis, entre seis y ocho hectáreas y este incendio forestal duró aproximadamente tres semanas para que lo lograran sofocar. Vamos a tener, compañeros, en pantalla ahora una tabla de recomendaciones para todos los guatemaltecos que todos debemos tener en cuenta. Se hace, se hace fogatas, tomar las precauciones necesarias y asegurarse de apagarlas. Esto es muy importante, compañeros, recordemos que una fogata provoca que la unión familiar, la unión de amigos, momentos muy agradables, pero hay que apagarla al terminar porque las llamas se pueden expander. Así es, otra de las recomendaciones que le presentamos es evitar hacer quemas o rosas en áreas con demasiadas pendientes, ya que esto provoca también que las llamas se exparsan rápidamente. Aléjese también del área del siniestro, solo debe ser controlado por expertos. Eso también es bien importante, a veces las personas por querer ayudar podemos propagar más el fuego. También es muy importante, si detecta un incendio forestal, reportarlo en ese momento, por ejemplo, a CONAP, a PNC, a INAP, al Ejército también de Guatemala, a la CORRED, a las alcaldías, a auxiliares o municipales que estarán en apreso todo el tiempo. Exactamente, eso es algo muy importante, compañeros, como lo decía Cori, hay que alejarse y, por supuesto, dar el aviso a los expertos. Hay que recordar que a veces está la llama iniciando y lanzamos un balde con agua, por ejemplo, pero el viento que provoca eso, en lugar de apagar, lo que hace es exparcir más las llamas. Números de emergencia que debemos tener todos a la mano. El 1566 que es de la CONRED, con atención las 24 horas, todos los números, por supuesto. El 122 de los bomberos voluntarios, 123 de los bomberos municipales con cobertura en la ciudad capital y municipios aledaños. Y el 1554 que es de los bomberos municipales departamentales. Es importante, creo yo, reconocer que a veces los incendios forestales se salen de control, compañeros, por irresponsabilidad de nosotros. Así es, estas son las recomendaciones que podemos presentarles aquí en T13 Noticias, recomendaciones para evitar los incendios en esta época de verano. Y si usted está cerca a alguno, pues estas son las recomendaciones para atenderlo y dejarlo en manos de los expertos. Y ya para finalizar, Pablo, creo yo, no lo teníamos en la tarde anterior, pero muy importante también ceder el paso a los cuerpos de socorro cuando escuchamos siren. También es mostrar nuestra educación al volante, nuestra educación vial y respetar el paso cuando van pasando las ambulancias, justamente. De esta manera terminamos nuestro primer bloque informativo, compañeros. Correcto, con esto vamos a la pausa, vamos a estar enseguida de regreso con más noticias. Por favor, no cambie, ya volvemos. Regresamos. Al volver, capturado, ex empleado del Tribunal Supremo Electoral. Y más adelante, los detalles del desfile bufo 2017. Canal 13. Bien, abrimos este bloque de información hablando de un ex empleado del Tribunal Supremo Electoral que se supone le habría facilitado el camino electoral a una persona que hoy ocupa un cargo público. José David Prado Vázquez, de 28 años, fue capturado en su vivienda en la zona 7 de Misco y conducido a Torre de Tribunales. Su presunta vinculación en una serie de actos anómalos en el Tribunal Supremo Electoral, cuando fungió como delegado departamental del Registro de Ciudadanos, lo llevaron a enfrentar a la justicia. El Ministerio Público la acusa de incumplimiento de deberes al considerar que Prado Vázquez omitió su función de fiscalizar, tal como lo establece el reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la inscripción fraudulenta de un diputado del Congreso de la República. Se lleva a cabo la Asamblea, en la Asamblea está presente el delegado departamental del Tribunal Supremo Electoral, su función era velar porque el acto se llevara a cabo de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Lo que sucede es que la persona que estaba llamada a ocupar la casilla número 1 y que fue proclamada y juramentada en esa Asamblea, no estaba empadronada al momento en que se lleva a cabo la proclamación. Obviamente es lo que permite, en ese caso, la omisión, el incumplimiento de esta persona, es precisamente permitir que todos los asistentes firmaran en blanco el libro de actas. En acciones simultáneas por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, se ejecutaron allanamientos en el Registro de Ciudadanos en la Zona 2 y en la sede de un partido político en la Zona 13, Capitalina, para secuestrar documentos que contribuirán en las investigaciones. Y sobre este tema, el Ministerio Público solicitó antejuicio contra dos diputados este día con el objetivo de poder investigarlos, como a cualquier civil. El diputado Mario Velázquez Pérez sería el representante legal de una empresa que ha sido contratista del Estado guatemalteco, violentando así la Constitución Política de la República, que prohíbe que quienes sean contratistas del Estado puedan ser parlamentarios. En el caso del diputado Claudio de León, según la Fiscalía, su inscripción para participar en las elecciones generales del 2015 fue ilegal, ya que supuestamente fue falsificada el acta que lo ubicó en la primera casilla del partido político que impulsó su candidatura. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben decidir si existen o no suficientes indicios para despojarlos del blindaje que les otorga el cargo. Bien, vamos a otro tema y mucha atención porque los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala se preparan para la celebración del desfile bufo en su edición ciento dos mil diecisiete. Por supuesto, nosotros vamos a estar en esa fiesta del pueblo. El estudiante celebra ciento diecinueve años de historia y nosotros, como noticiario, diez años de transmisión continua, por supuesto, sin censura. El próximo jueves será la declaratoria de huelga en el Parque de la Revolución de la Universidad de San Carlos. Le invitamos al pueblo de Guatemala que asista, dado que esta actividad va a estar bastante segura. Es a partir del mediodía, se les invita a que lleguen a mediodía, van a haber DJs invitados, también invitados especiales, internacionales, en donde pueden disfrutar un buen ambiente de buena música. La elección de Rey Feo está programada para el próximo 1 de abril. En esta oportunidad se desarrollará en la Plaza Central. Este es un evento que ya es el segundo año consecutivo, donde lo estamos regresando a lo que es el pueblo de Guatemala. La intención es de que el mensaje llegue a los sectores que han sido históricamente olvidados. Entonces, esa es la forma en cuanto a nosotros estamos dándole una nueva imagen a la huelga de dolores. Entonces, el año pasado ya tuvimos nuestro primer evento, que fue gratuito en la Plaza Barrios. Dividido la afluencia de personas que tuvimos este año, decidimos tomar algo que ha sido más emblemático y que ha tenido más auge últimamente con la coyuntura en cuanto a la política nacional. Decidimos tomar, bueno, con autorización, la plaza para que asista la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? ¿Y a qué hora se ve la acción? Está prevista desde las 3 de la tarde. Ajá, 3 de la tarde en adelante. No tenemos hora para concluir. Y en otro tema, al menos 4 integrantes de una familia fallecieron tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la autopista a Puerto Quetzal en jurisdicción de Escuintla. Hay seis personas más que resultaron heridas y se sabe que todos regresaban de una actividad familiar cuando ocurrió la tragedia. Viajaban en un pick-up que volcó sobre la cinta asfáltica cuando transitaban por el kilómetro 71 después de que una de las llantas salió expulsada. Se investiga si el conductor viajaba en estado de ebriedad y a excesiva velocidad, pero no se descarta que el percance pudo haber ocurrido por las malas condiciones de la carretera. Entre las víctimas se encuentran niños. Y las autoridades investigan cómo un motorista murió aplastado al quedar entre dos autobuses colectivos en la ruta al Pacífico. Les advertimos que las imágenes pueden ser sensibles. Luis Alberto Garrido López, de 34 años de edad, murió al ser aplastado por dos autobuses. El hecho sangriento ocurrió en la ruta al Pacífico, específicamente en la carretera que conduce de Amatitlán a la ciudad capital. La víctima era originaria de Jutiapa y junto a su moto quedó una cubeta en la cual transportaba fruta. Según versión de algunos curiosos, en esa ruta los autobuses conducen a excesiva velocidad y no comprenden cómo el hombre quedó aplastado entre ambas máquinas. El cuerpo de la víctima quedó bajo el pullman y los dos pilotos involucrados fueron detenidos y llevados al juzgado de Amatitlán para solventar su situación legal tras el accidente. Además de cumplir con nuestro objetivo de ponerlo al tanto a usted, amigo televidente, con lo más completo del acontecer nacional, internacional y deportivo, nuestra labor periodística también nos obliga y nos da esa opción de hacer recomendaciones. Corina, Pablo, sabemos de que se viene la época de la Semana Mayor, sabemos de que muchos van a buscar viajar al interior de la República y es importante definitivamente tomar las prevenciones del caso. Hay que recordar que nos guste o no, lamentablemente en nuestro país es una realidad, el número de accidentes de tránsito se eleva cuando se supone que es una fiesta de familia, una fiesta también que tiene ese tinte colorido de los católicos. Y ahora vamos a presentar en pantalla recomendaciones. Vamos a iniciar con las personas que van o viajan en autobuses. Así es, si usted viaja en autobús, evite subir a buses sobrecargados. Esto le expone al no tener la seguridad que debe brindarle el autobús en el que usted viaja. También mucha precaución al abordar o al descender la unidad de transporte, tiene que esperar a que el bus se detenga por completo. Esto, justamente recordamos que hace poco ocurrió un accidente, una tragedia completamente, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Es muy importante, si lleva niños, tómenlos de la mano, colóqueles un gafete de ser posible, con su nombre, alguna dirección y un teléfono. Esto va a facilitar, en caso sean extraviados los cuerpos de socorro, por ejemplo, darle el aviso a los padres de familia. Continuamos con esta pantalla, compañeros, porque quisiera ahondar un poquito más. En el primer punto que abordamos acá, evite subir a autobuses sobrecargados, como lo indicaba Corina, como es de importante, Corina, a veces tenemos la premura ya de llegar, nos están esperando los familiares, queremos ir a la playa, unos familiares ya se adelantaron, pero depende de nosotros también, los usuarios. Muchas veces culpamos únicamente a los pilotos, pero depende de nosotros también, si el autobús viene sobrecargado ya, esperar uno más o levantarnos más temprano. Así es, es una imprudencia abordar un bus sobrecargado y lo vemos en las carreteras, muchos autobuses viajan con personas literalmente colgando de las puertas de los autobuses, lo que expone la vida de los usuarios. Otro de los problemas que también hay viajando en autobús, compañeros, no me dejarán mentir, que a veces el exceso de velocidad de los pilotos también puede ser de muchos riesgos, si usted va en un autobús donde siente que el piloto va muy rápido, también la recomendación es descender, bajarse, por supuesto, y denunciarlo también. Es muy importante, y compañeros, a veces creemos también de que, bueno, como no vamos en autobús, vamos bien, vamos tranquilos, vamos seguros, porque vamos en nuestro vehículo, pero estamos expuestos todos, porque no sabemos quién es el piloto que va adelante, quién va detrás de nosotros, a quién nos vamos a topar adelante, a veces va en estado de ebriedad, aunque uno no lo haga o vaya con un piloto designado, no sabemos, no es garantía definitivamente salir en un viaje en vehículo propio y saber que vamos a regresar. Lo primero, creo yo, como lo hacemos todos, encomendarnos a Dios, pero vamos a tener también, ahí están las medidas de prevención, qué debemos de tener si vamos a viajar en vehículo propio, Corina. Así es, revise su vehículo antes de viajar, sumamente importante, no lo sobrecargue. Revisar el vehículo, pues, constata también en neumáticos, las luces, que todo el funcionamiento del motor también esté de manera adecuada. No conducir en estado de ebriedad ni a altas velocidades son la mayor parte de los percances, se producen por este tipo de problemas, conducir en estado de ebriedad o a alta velocidad, también los que van manejando con el teléfono en la mano, hay que tener mucha precaución con eso. Esto es muy importante, Pablo, porque existimos personas que a Dios gracias nunca hemos sido víctimas de un accidente y creemos, no, no me pasa, solo me tomé dos o solo me tomé tres. Definitivamente hay que hacerlo, sobre todo en estos días que se vienen de la semana mayor, cuando sabemos de que regularmente viajamos acompañados de nuestros familiares. Esto es muy importante. Evitar que los niños saquen la cabeza o manos por las ventanas ha pasado, compañeros, parece increíble, parece insólito, pero ha pasado que en cuestión de segundos, si de repente el piloto del vehículo va transitando con la velocidad que es, la velocidad permitida, el niño o la niña lleva el brazo fuera del vehículo por una de las ventanas y pasa a otro piloto, ya sea de un autobús, ya sea de un camión o de otro vehículo a excesiva velocidad, puede arrancarle prácticamente el brazo al niño. Así es, y otra recomendación importante, y no solo para estas fechas, sino siempre, es no rebasar en curva. Este es uno de los grandes motivos de accidentes de tránsito que conlleva incluso los choques de frente de autobuses o vehículos que transitan por las diferentes cintas asfálticas, esto debido a que uno u otro rebasan en curva. Es importante también, si usted va a transportar combustible, que únicamente lo haga en los recipientes adecuados. Sabemos que también hasta se pueden provocar incendios por no manipular el combustible de una manera adecuada, así que si usted va a transportarlo en algún contenedor, que sea el recipiente adecuado. Muy importante también, Pablo, en la mayoría de los casos de que vemos vehículos quemados, se habla de cortocircuito, pero también existe un nivel elevado de accidentes como este que ocurren por transportar combustibles o carburantes de manera inadecuada. Y por último, por supuesto, el de siempre. Utilícese el cinturón de seguridad, a veces es repetitivo, a veces cansa, compañeros, pero definitivamente es importante. Está comprobado que utilizar cinturón de seguridad ha salvado muchas vidas en muchas ocasiones. Ahí sabemos que también hay personas que creen que es de doble filo, que se han quedado atrapadas, pero lo normal es que utilicemos el cinturón de seguridad. Así es. Hace algunos años se optó por colocar multas a las personas que no llevaban su cinturón, las personas que iban en los asientos traseros, el copiloto, y los agentes de policía estaban muy al pendiente precisamente para el resguardo de la integridad de los pasajeros. No es necesario tener que llegar a este tipo de medidas, hay que hacerlo por convicción, por seguridad personal y por la seguridad de la familia o las personas que nos acompañan. Hay quienes, Pablo, porque está el reten únicamente para el ratito, el cinturón, y es pasando el reten y se lo quitan una vez más, si ya se lo pusieron, ¿por qué no mantenerlo? ¿Por qué no, como dice Connie, por convicción? Sí, es tan fácil de verdad y como lo decimos puede sonar repetitivo, pero es la manera para salvar nuestra vida. Por favor, utilizar el cinturón de seguridad, sobre todo piloto y copiloto. También si van los niños, es importante que lleven el transporte adecuado para los niños que van ubicados en el asiento de atrás. Todas estas recomendaciones que les hemos llevado, tanto si usted viaja en transporte colectivo o si usted va en automóvil propio, por favor, esperamos pueda atenderlas y tomar estas recomendaciones. Lo importante es tener esta celebración con mucha responsabilidad. Voy a finalizar, compañeros, con un comentario que vi hace unos días en las redes sociales. Parece gracioso por momentos, pero es real. En las redes sociales está circulando una fotografía que dice tomemos sus precauciones y va a viajar cuando conduza cualquier tipo de vehículo porque usted no revive el domingo. Usted no resucita el domingo. Y es muy cierto. Pareciera una broma, pero así es. La vida hay que cuidarla porque se escapa en mucho tiempo. Con eso nos vamos a la pausa, compañeros. Estaremos dando este tipo de recomendaciones previo a la celebración de la Semana Mayor en la esfera de que los guatemaltecos podamos disfrutarla, vivirla como debe ser, en familia y en total tranquilidad. Así es. Enseguida regresamos con más de T3 Noticias. Ya volvemos, no cambien. Al volver, 150 militares partieron al Congo. Y más adelante, Yemen se cae a pedazos. Viernes 31 de marzo, en vivo, desde el Templo Santo Domingo. Bien, ahora vamos con otro de nuestros titulares. 150 militares hicieron maletas, se pusieron el casco azul y partieron hacia la República del Congo. Hoy nuevamente, un contingente militar caivil, incluyendo a ocho hondureños, viajó a esta región para contribuir con la misión de ese país. Las fuerzas castrenses indicaron que este nuevo grupo de 150 soldados caiviles guatemaltecos y ocho hondureños llegarán a sustituir al grupo anterior que retornó el fin de semana pasado y estarán en servicio hasta el 28 de marzo del 2018. La misión específica es, dentro del marco de Naciones Unidas, es el mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo y eso pues conlleva a desarrollar actividades como la protección, primero la protección a la población civil, el respeto a los derechos humanos dentro de sus obligaciones y misiones que ellos cumplen y pues también prestar seguridad a personalidades importantes que visitan al país, que visitan los contingentes y como también la protección a las instalaciones de valor estratégico para el país a donde van ellos a desempeñarse. En la misión también van elementos castrenses femeninos en el décimo séptimo contingente enviado al Congo. También es importante hacer ver que dentro del marco de la conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, está participando con nosotros ocho elementos de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras. Entre el trabajo que realizan las Fuerzas Militares del país centroamericano se encuentran tareas de incursiones en posibles áreas de conflicto, apoyo y protección a civiles, personal humanitario y entrenamiento. Además, cuentan con observadores militares en Colombia, Costa de Marfil y Sudán del África. Y cambiamos de tema, los terceros Juegos Latinoamericanos de Limpiadas Especiales se celebrarán en Panamá del 20 al 28 de abril. En T13 Noticias nos unimos al compromiso social que demanda el periodismo y ser parte de la red de noticias nos permite unirnos a la promoción de este tipo de actividades tan importantes que buscan la inclusión de personas con capacidades especiales. Hoy presentamos la historia de Daniel García, un ejemplo de lucha y de superación. El 28 de marzo del 2000 nacieron 1,281 guatemaltecos, uno de ellos fue Daniel García, quien no fue igual que el resto, traía una misión importante en la vida y era luchar contra cualquier dificultad que se le pusiera en el camino. A veces Dani me dice también, mamá, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces me dice, yo le dije, no, mi hijo, pero si tú deberías darle gracias a Dios, le digo yo que ya caminaste, ya tus pasos, todo lo puedes hacer, todo lo único que no puedes hacer, mi hijo, es una cosa, le digo, de bañarse, de bañarse, pero ya ahí todo va al baño, se viste, se pone la ropa y se peina y todo. Cuando está en la casa, hace tantas cosas maravillosas. Daniel es el único deportista en su familia, sorprendió con su gusto y coraje por ser el mejor en su disciplina. Nunca pensé, nunca me imaginé, nunca me imaginé que iba a estar así, pues llegó el momento, me siento feliz. Nunca pensaba yo a eso, de llegar hasta ese extremo, a llegar a su, a llegar a viajar a Panamá. A Daniel le gusta el fútbol, pero por su condición física, no lo pudo practicar, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y encontró su pasión, la bocha. Es lindo, porque gano, a veces, a veces pierdo, porque es mi deporte favorito. Es muy disciplinado, tiene carácter, sabe lo que hace, quiere siempre alcanzar sus metas y trata de siempre hacer su mayor esfuerzo. Estudia en la mañana y dedica un par de horas al entreno. Tiene claro que solo con la práctica será el mejor y esa es su meta. Nos ponen a hacer ejercicio, a veces llego cantando a mi casa, a veces llego cantando, a veces me gustan. Daniel se ha convertido en un ejemplo de lucha. Transmite su amor y respeto hacia los demás a pesar de las burlas, pues tiene claro que la inclusión en el país es un tema que aún es débil. Pese a ello, cada vez que puede, le gusta animar a quienes como él tienen sueños y barreras para lograrlos. que lo usen, que hagan como yo, que estrenen y que entrenen bastante para llegar así como yo. Que me apoyen y que me apoyen y que hayan que ayuden de mi acompañamiento.